Hola, buenas tardes, soy Mariano Alonso, soy socio y director general de Mundo Franquicia. La Nureza es una consultora que está especializada en el desarrollo de proyectos para empresas que quieren franquiciarse y el asesoramiento a emprendedores que están buscando una franquicia para poder desarrollar una nueva oportunidad de negocio. ¿Qué es lo que se ha hecho en el desarrollo de la empresa? No cometer los errores que seguramente ese empresario ya ha cometido, integrarse en una cadena y operar bajo las reglas de juego que ese empresario ha verificado como adecuadas. No es poca cosa decir que el riesgo que va a tener ese empresario va a ser muy inferior al que tendría si iniciase una andadura empresarial por sí solo. Esa es la razón del éxito de las franquicias. Sí, bueno, en los últimos años el interés por invertir en franquicias se ha disparado sin duda alguna. Es la otra parte del contrato. Sin un buen franquiciado que tenga un buen perfil, que se ajuste bien a esas habilidades y esas cualidades directivas y de gestión que va buscando ese empresario, el acuerdo de franquicia tampoco tendrá sentido. Un buen empresario puede no ser el empresario adecuado para una franquicia que no se ajuste a su perfil. De ahí la importancia que tiene desarrollar primero una clara definición de ese perfil y sobre todo concretar un buen proceso de selección. Fíjate, para que te hagas una idea, en término medio, en nuestra cartera de clientes, por cada 100 personas que nos piden información sobre una determinada franquicia, tan solo uno se convertirá en franquiciado. Eso es así. Debe ser así. Eso quiere decir que esa empresa está iniciando un proceso de selección que no está vendiendo franquicias, sin más, sino que las está concediendo de acuerdo a unos patrones, de acuerdo a unas conclusiones de unos análisis que debe realizar. Y eso es bueno para ese emprendedor y es todavía mucho mejor para ese empresario. Las empresas vienen al despacho precisamente para que les ayudemos en ese proceso de expansión. Obviamente tenemos que hacer previamente un buen proyecto, una buena definición estratégica de ese modelo de negocio, de ese acuerdo asociativo, porque al fin y al cabo la franquicia no deja de ser un contrato, y sobre todo de esa expansión empresarial que quiere desarrollar esa enseña. Pero bueno, hay unas normas, hay unas leyes nacionales y comunitarias. Y es preciso documentar ese proyecto, con documentos informativos, contractuales y manuales de operaciones. Ese saber hacer de ese empresario franquiciador tiene que estar escrito, se tiene que identificar. Es un trabajo laborioso. Pero sin esto no es posible determinar cuál va a ser esa estrategia de crecimiento. Y es ahí cuando empezamos a buscar franquiciados para esos empresarios para los que trabajamos. De hecho esto es como en el fútbol. Podemos hacer un buen partido, pero si no marcamos gol, nuestro trabajo no luce. Pues esto es igual. Si nosotros hacemos un proyecto de expansión empresarial en franquicia y no hacemos una expansión, de muy poco le vamos a servir a ese empresario franquiciador. Bueno, en primer lugar, que si este emprendedor no ve la posibilidad de desarrollar un modelo de negocio teniendo que seguir unos patrones muy marcados que establece el franquiciador que se dedique a otra cosa. Es decir, si ese emprendedor no está dispuesto a seguir unos criterios de gestión, es mejor que no piense ni siquiera en franquicia. Después va a ser ese empresario franquiciador el que va a determinar todos los pasos que hay que dar. Ese empresario franquiciador habrá determinado cuál es el proceso de asistencia a la apertura y puesta en marcha a un negocio. Que eso es un factor clave. Esa asistencia luego tiene que ser continua a lo largo de toda la vigencia del contrato. Pero será ese empresario franquiciador el que determine cuáles son esos pasos. Hombre, yo aconsejaría a un emprendedor primero que se informase bien que es una franquicia y que se viese en esa tesitura. A ver si realmente se ajusta a las expectativas que va buscando. Después que se disponga a iniciar un meticuloso proceso de búsqueda, selección y sobre todo análisis. Ese emprendedor tiene derecho, por la legislación española, a obtener una información. Pero es muy bueno que se apoyen especialistas, en profesionales, que sin duda alguna le van a ayudar a determinar si está ante la franquicia adecuada o no. A lo mejor esa franquicia que a él le gusta no es la correcta, no es la que mejor le conviene. Y hay otra que sí que puede ajustarse mucho mejor a sus objetivos. Bueno, pues mira, yo recientemente acabo de publicar dos libros con cerca de 100 claves de consejos prácticos para una empresaria que a franquiciar. Muy poco tiempo supongo que tengo para hacer un resumen de todas ellas. Pero por decir algo que para nosotros es importante es que se apoye en un equipo de consultoría, que guíe todos sus pasos y no solamente que le haga un proyecto, sino que venga a configurar un verdadero departamento surcing de franquicias. Consultoras como Mundo Franquicias estamos preparadas, estamos configuradas, precisamente pensando en aportarle a ese empresario franquizador una estructura global, integral, que le permita desarrollar ese proceso de expansión. El empresario es experto en su ámbito, en su actividad, no tiene por qué saber nada de franquicias. Es muy importante tener una buena estructura, muy cualificada y muy especializada en este tipo de acuerdos asociativos. Yo llevo trabajando en franquicias 25 años, no son pocos, y siempre había oído que la franquicia era un sistema que soportaba muy bien momentos recesivos. Pero como teníamos ese ciclo expansivo tan prolongado, nunca tuve la ocasión de poder verificarlo y te aseguro que lo hemos podido constatar. Y es normal, cuando las empresas tienen dificultades para vender, crear canales de distribución y venta rápidos y económicos, y eso lo permite la franquicia, pues es algo que a cualquier empresario le interesa. Por eso ha sido inusitado el interés de los empresarios franquiciadores por franquiciar sus negocios. Pero también, bueno, pues muchas personas han perdido durante esos años de crisis sus puestos de trabajo, es complicado a lo mejor encontrar una nueva colocación, y ahora tienen que autoemplearse y la franquicia sin duda alguna le permite hacerlo con unas condiciones muchísimo menos arriesgadas. Durante los años de crisis ha crecido tanto el número de franquicias como de franquiciados. Siempre lo ha hecho, pero de una forma muy acelerada durante los años de la crisis. Y ahora que parece que la vamos dejando atrás, bueno, la tónica sigue siendo la misma. O sea, cada vez es mayor el número de empresas interesadas por franquiciarse, y son muchísimos los miles, son emprendedores que están interesados por invertir en franquicias. Tened en cuenta que hay cerca de 1.400 enseñas que están operando en España en franquicia, y hay absolutamente de todo. Por clasificarlas nosotros tenemos un centenar de sectores, hay algunos que son para los cajones hasta donde metemos lo que no podemos clasificar en el resto. Hombre, yo diría que aquellas franquicias que no requieren altos niveles de inversión, que no requieren amplias estructuras de personal, que no exigen una ubicación comercial de primer orden, ese tipo de enseñas que sí que han proliferado durante estos últimos años, son quizá las que más demanda, más solicitud tienen por parte de los emprendedores. Para que te hagas una idea, la franquicia de esas 1.400 enseñas, la inversión media de apertura a una franquicia en España nos llega a 70.000 euros. Y ahora realmente hay un gran interés por parte de las entidades financieras por apoyar la franquicia, con lo cual yo diría que el que no franquicia hoy es porque no quiere. Tanto franquiciadores como franquiciados tienen enormes facilidades hoy en día para poder iniciar sus procesos de crecimiento unos y poder gestionar negocios de interés y de éxito los otros. La franquicia no es una inversión. De hecho, el 99,999% de las franquicias te van a pedir seguramente, si tú estás interesado en integrarte como franquiciado, en que estés al frente del negocio. Con lo cual son franquicias activas, no son franquicias de inversión. La fórmula de inversión en franquicia no se contempla, generalmente no se contempla. El franquiciador otorga la franquicia de acuerdo a un perfil, como decía antes. Ese perfil es el que tiene que mostrar el franquiciado. El poner un dinero en una franquicia y contratar equipos para que lo gestionen no suele ser aceptado por la inmensa mayoría de las cadenas. Así que es mejor no comparar la adquisición de una franquicia con la compra de un piso. Porque no vas solo, porque te dan una marca de reconocido prestigio, porque vas a tener una asistencia técnica y comercial continua por parte del franquiciador y porque no vas a desarrollar un negocio donde cada día es un reto y es una novedad. Vas a saber perfectamente cómo gestionar ese negocio porque ya lo ha hecho el franquiciador. Ahora, si tienes 100.000 euros y tienes que invertir, si lo haces en una franquicia es porque estás buscando un negocio en el que ocuparte. Si no existe esa faceta de actuación, de intervención directa del empresario, seguramente se rechace su candidatura. Yo no conozco ninguna marca que no haya tenido ningún conflicto. Ninguna. Hasta las más grandes. Es una relación asociativa. Es un acuerdo empresarial. Son grandes cadenas, son grandes marcas, son grandes estructuras centrales. Pero no todo tiene por qué salir siempre bien con un candidato concreto. Insisto, ni una sola de las franquicias que yo conozco puede decir que no ha tenido nunca un fracaso o un cierre de un negocio. Ninguna. ¡Gracias!